La esconde, va para adentro, Ramírez Barrios, linda bandeja de pasos largos, es doble. Bueno, superó muy bien la línea de... Descuelga a Pérez a correr para DEC, arriba, ¿quién lo para? Doble, doble, doble para DEC. Se muestra el potrillo arengo, abierto para Espinosa, lanzamiento para tres, muy corto. Toma el vuelto, Vidal lo convirtió en dos puntos. Un tapón, rescata Mata, se va pegadito la línea, Mata, abierto, Zafar, el zurdo para tres, triple, triple, triple de San Lorenzo. Máximo. Seis puntos para Zafar, segundo triple. Trevote de Espinosa, la sube, Vidal, se frena, rompe, tira solito, lanzamiento del uruguayo, es doble. Abierto para Sims, siete, seis segundos que le quedan a este tercer cuarto. Simbo, bueno, tremenda la defensa del Penca, contra la Chicharra, con gusto, milagro el triple. Penca Aguirre. Toca para Sanders, en mano para Zafar, Calfan abierto, rápidamente abajo. Sández, se muestra a Selem, pasito atrás, lanzamiento y triple, otro, otro triple para Selem, Zafar. Rescató San Lorenzo y ahora vuela el Penca Aguirre de... ¡Eck, teck, teck, teck! Impresionante. Lo vas a perder. Ahí está Sández, dámela. Dice Esteves, señores, ya es oficial en la historia de la Liga. Quedará que el cuarto punto de esta serie lo ganó San Lorenzo, 79 a 58. Está match point en la serie. El campeón defensor San Lorenzo, 3 a 1, que ahora muda el partido a Oedo. Abrazos entre los protagonistas, todos los fueron a abrazar a Paolo Quinteros, conversando animadamente con sus defensores en el partido anterior. Un clima de... ...animador de esta temporada, señores. La rueda final diciendo, hay todavía que ganar uno. Seguramente es lo que alguno de los jugadores está repitiendo. Se va a regatas. San Lorenzo aplaudido por su... ...